hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo donde como jugar en otras cuentas en en este mismo juego son enforces y para él como ya saben estoy en mi cuenta de toda la vida y bueno para hacer esto muy bien primero tienen que tienen que tener una sola cosa es tener más de una cuenta o sea una cuenta o más de una cuenta para poder hacer esto y bueno ahora a comenzar bien lo primero que tienen que hacer es irse a play juegos nos vamos aquí bueno yo estoy abriendo esto aquí porque solo tengo un celular que solo tiene app gallery y después tuve que instalar todo eso para que podré jugar el visual como un computador esperamos aquí cargue todo esta vaina bueno nos vamos a donde dice perfil bueno yo voy a tener que censurar todo mi correo y todo eso mis correos nos vamos a los tres puntitos de aquí en estos que ven aquí tenemos algunas opciones pero lo que nos interesa es nos vamos aquí y en donde dice tus datos nos vamos a cambiar la cuenta de juegos pero lo que nos vamos a hacer es que si tienes otra cuenta o sea una cuenta la que quieres empezar a jugar de nuevo desde desde cero o un progreso donde tengas algo de progreso ya sea corto o largo o sea pues puedes ponerla pues puedes elegir el correo que quieras ya sea para un nuevo progreso o elegir el correo donde tengas un progreso ahí yo en mi caso voy a poner esta porque si porque dejé mi cuenta bien muerta mi otra cuenta ya está toda muerta la voy a poner aquí y solito se cambia y bueno ya es momento de regresar aquí nos salimos de aquí y bueno bueno ahí los veo en el juego y bueno ya estoy acá en el juego como ven ya salió todo diferente y como ven ya estoy en mi otra cuenta mi otra cuenta la que dejé súper muerta la que nunca he jugado y hasta la actualidad la sigo teniendo es que solo miedo que tengo no solo no más tengo eso bueno si de bueno si también bueno es que antes también eliminaba solo mi cuenta mi cuenta la que tenía todo mi progreso la eliminaba y pues solo me quedaba con esta así de como un año bueno aunque también se puede ay olvídanlo pero en sí si eliminaba mi cuenta y luego pues me podía enfocar en esta nada más bueno aquí podemos jugar desde cero o otra cuenta o en esta cuenta que tengo ya un poco de progreso bueno aunque no es mucho sinceramente o ya sea para que puedas jugar de nuevo desde cero yo me voy a echar una partida de aquí aparte tengo algo de frío porque acá en México ya está haciendo algo de frío y ahí me tocaron con cosas peores no 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 pero aquí esta cuenta bien muerta y este nada mas ha adelantado que y este era no 0 ahora que me doy cuenta haciendo 5 de daño creo que este es el maximo de daño que puede ser en el nivel 6 bueno y como me habia acostumbrado a jugar de veterano y ahora estoy jugando un poco mal para ser honesto nunca he hecho una compra aquí y bueno para volver a tu cuenta original obviamente hay que hacer lo mismo bueno aquí les voy a explicar a continuación bueno para regresar tu progreso original es lo mismo casi lo mismo solamente te vas a perfil configuración bueno tengo que esperar esta cargue esto va a demorar un poquito ya ahora si ya por fin nos vamos a cambiar la cuenta de juegos de nuevo y pues ponemos nuestra cuenta original y bueno ya estoy aquí de nuevo ahora si ya puse mi cuenta original y pues así hacía simplemente así va toda esta vaina y bueno espero que les haya servido este tutorial espero les guste y nos vemos hasta la otra ya pronto nomas solo mañana voy a obtener Super Shadow y luego le haré un testing a ver que tal que tal está bueno ahora si ya nos vemos adiós adiós